Así es, precisamente establecemos contacto con el periodista Arnold Zamora de nuestra sala de redacción. Arnold, buenos días. Buenos días, Gabriel, y también buenos días, William. Efectivamente tenemos información de última hora porque hace pocos minutos los vecinos de la zona sur están o han reportado un sismo de relativa intensidad. Para ampliar detalles vamos a establecer en este momento contacto con Don Juan Segura. Él es el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Buenos días, Don Juan. Tal vez si nos amplía un poco detalles sobre este movimiento y sobre el enjambre sísmico que desde ayer se está reportando en esta zona del país. Sí, bueno, mencionarles que a partir del día 26 del mes anterior tuvimos el inicio de un enjambre sísmico en la zona sur del país. Específicamente 23 kilómetros de Buenos Aires de Punta Arenas. Ahí está cerca de la localidad de Durica. Está reportándose la actividad sísmica. Y ayer tuvimos tres eventos reportados sentidos y el día de hoy han reportado un evento. Don Juan, ¿cuál es el potencial de esta falla? Tenemos entendido que incluso uno de los temblores que se registró el día de ayer superó los tres grados en la escala de Richter. Sí, de momento los sismos no han superado los cuatro grados. El día 27 fue que tuvimos el sismo de mayor magnitud con cuatro grados en la escala de Richter. Y sí hemos tenido una cantidad de sismos considerable y con magnitudes pequeñas que inclusive la misma población de la vecindad no los percibe. Pero el día de hoy estaremos trabajándonos para la zona para verificar y poner algún instrumental adicional. Ya para finalizar, don Juan, ¿cuáles serían las recomendaciones para los pobladores de esta zona del país? Bueno, acá yo creo que como en todo el país prácticamente que ya es conocido tenemos fallamientos locales. Es mantenerse alerta y tomar las medidas de seguridad que generalmente en estos casos se dan. En caso de que implementen y si es necesario evacuar, que si lograran llegar a eso, pues tenemos a los compañeros de la Comisión de Medientes que estarán dando las pautas a seguir. Pero sí, siempre, siempre mantenerse alerta cuando vemos una actividad importante como en este caso. Muchísimas gracias. Eran las palabras de Juan Segura, director de El Oxiclori.